Esta es una historia basada en un hecho de la vida real de quien fuera nuestro profeta Eber J. Grant. Madre, buenos días. Buenos días, madre. Madre, estamos muy felices porque hoy se cumplió de nuestro hermano Axel. Sí, pero también estamos preocupados porque no sabemos qué regalarle. Por nuestra situación económica que pasamos, no contamos con dinero. Las doce entristecen, excepto la madre, quien esboza una sonrisa y muestra una alcancía. Buenos días, mis niñas. He aprendido en la clase de especialidades con coro sobre el ahorro. Y aquí tengo un pequeño ahorro para comprarle el abrigo que tanto desea su hermano. Así es que será una sorpresa. Sí, será una sorpresa. Ese se pondrá muy feliz. Bueno, bueno, iré a comprarle el regalo a su hermano. No olviden que será una sorpresa. Te voy a estar bien, madre. Madre, buen día, madre. Fue el recado, hacer unas compras, pero no tardes en llegar. Ok. Está bien, mi hermano. Axel se retira a su dormitorio pensando si nadie se acordó de su cumpleaños. Ya llegué, mis niñas. Llámen a su hermano. Axel, que llegó mi mamá. Sorpresa, feliz cumpleaños, hermano. Oh, madre. Me ha regalado de tanto querida. Mamá, voy a salir con mi amigo Adrián. Está bien, hijo, cumpleaños. Llega Adrián, lo abraza por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, amigo Axel! Y salen a pasear. Mientras van de paseo, Axel mira a un niño de aspecto muy pobre y tiritando de frío. Se acerca al niño, lo acaricia y se desprende de su abrigo. Y se le quita al niño. Gracias, amigo. Me servirá de mucho. Axel y Adrián se retiran a sus casas. Bueno, amigo Axel, ya se va a decir. He aprendido mucho sobre la voz y la amistad. Sobre el acto que has hecho con el niño. Te veo el domingo a las 8 de la mañana. Para hacer participantes de la gran obra del señor. Adiós, amigo Axel. ¿Me dejas pastel? Axel entra a su casa con actitud seria. Hijo, ¿y tu abrigo? Sí. ¿Dónde está tu abrigo, Leonardo? Salí con mi amigo el gran y vi a un niño que tenía mucho frío y lo necesitaba más que a mí. Entonces, discúlpame por regalarle el abrigo porque sé que gastaste mucho para poder comprarlo. Ay, mi pequeño, este acto de amor y bondad no podría molestarme en lo absoluto. Has hecho una gran obra. Todos se abrazan muy felices por el acto de amor de Axel hacia el niño a quien le obsequió el abrigo. Es cierto, os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gracias. ¡Dame saludar!